No estás sola Es el mes Con Gigi el mío, sí La B y la O No estás sola Sola, solita Gigi el mío, sí No estás sola Sola, solita Con el mar, sola, solita Lento, tan sexy movimiento Ella tiene con mi quise como quiero La sumo, no sé primero Que la ve bailando sola hasta abajo en el perreo Ella, ella, una mujer tan bella Luce más escote que la noche, las estrellas Y por ella, otro trago sabe dulce Cuando apagan la luz en la mirada, en el cruce Matadora, tremenda cazadora Y aún lo basa al acecho de los secretos de Pandora Chapeadora Entre su grupo la más fina domadora Tú estás sola Conce, dale music, que la pose Es pa' que lo goce con un buen danza Contado el limbo Tú estás sola Que en el limbo me derritan con sus labios dinamita Girl, girl J-H-M-I-X Que su cuerpo no limita y su belleza solo incita Ven, ven Con un vaso medio lleno y intercambio de palabras En el fuego todo es pleno y la invitación es clara Mi mano sobre tu pelo La luna y una vela como único consuelo Mena La llamada perdida es un placer Esto olvida nuestras almas fundidas Hasta quedarnos sin vida Al final tú lo decides Solo nuestro queda en fin Capamos ya de aquí Esa chica es hermosa Ella es una diosa Esas curvas grandiosas Pero solita las goza Bailando en medio de la pista Pega una sonrisita Con sus amigas baila solita No quiere a nadie aunque sabe soy artista Me acerco poco a poco Me mira de reojo Se hace la indiferente Sé que ella es diferente Pero te juro que me vuelve loco Loco Me encantan esos ojos Me acerqué y me dijo que Hoy no Que hoy rechaza a todos Sexy perreo con esa cintura Siempre la veo que ella está dura Que no es fucker Es lo que ella jura Te calienta y después te manda a la basura Te mando a la basura A la basura Te mando a la basura Yeah, yeah Y ella el music Con el Mars